Hola que tal chavales, bienvenidos a InfoES, hoy venimos con un terminal que tiene curvas esta vez la curva es solamente en un lado, se trata del Samsung Galaxy Note Edge como podéis observar es una copia del Samsung Galaxy Note 4, es prácticamente idéntico solo cambia que tiene la curva hacia un lado y algunas pequeñas cositas que tiene vamos a darle un pequeño repaso a la parte física, las dimensiones para que lo veáis un poquito más a fondo este terminal vamos a comenzar por la parte superior, en la parte superior veremos el YATI 3.5, el conector de auriculares un puerto de infrarrojos, un micrófono de cancelación de ruidos y el botón de encendido y apagado del terminal en la parte lateral izquierda veremos el control de volumen, el botón de subir y bajar el volumen en la parte inferior veremos el puerto micro USB, dos pequeños micrófonos y el S-Pen en la parte lateral derecha vemos que está la curva, que luego hablaremos más adelante de ella parte frontal, auricular, sensores de proximidad, cámara de 3.7 megapíxeles, el logotipo de Samsung en la parte inferior veremos el botón de home con el sensor de cuidadas tilares, el botón de ir para atrás y el botón de multitarea si le damos la vuelta al terminal veremos la cámara principal, el flash LED, el sensor de ritmo cardíaco, logotipo de Samsung y en la parte de abajo veremos el altavoz, como podemos observar es muy muy parecido al Note 4 vamos a ver físicamente, esta parte con la tapa trasera que se puede extraer, la voy a sacar es una tapa trasera que se puede extraer para quitar la batería la sensación de piel, es plástico pero esta sensación que te da de piel y tiene un agarre bastante bueno el marco de aluminio que se ha pasado, como ya lo sabemos Samsung, se ha pasado a los materiales premium y la verdad es que es bastante robusto y está bastante bien vamos a ver sus dimensiones, tiene de alto 151mm x 82mm de ancho, un grosor de 8,3mm en un peso de 174g como vemos este terminal es muy parecido al Note 4, en dimensiones muy muy parecido, es un pelín más ancho este terminal ahora vamos al corazón a lo que tiene dentro, a las especificaciones cuenta con el procesador Snapdragon 805 a 2,7GHz, la GPU Adreno 420, 3GB de RAM, 32GB de almacenamiento expandible mediante tarjetas microSD hasta 128GB y una batería de 3000mAh, la verdad es que es un pepino es una máquina este terminal, es un Note 4, ya dijimos el año pasado que el Note 4 para mi fue el mejor terminal del 2014 abajo voy a dejar en la descripción la review del Note 4 para que la veáis, que está bastante bien para que veáis lo simming que es este terminal y en conectividad pues tiene toda la vida y por haber tiene Wi-Fi, Bluetooth 4.1 Log Energy, NFC, redes LTE 4G, puerto infrarrojo, satélites GPS, GLONASS, Beidou la verdad es que es un terminal que está bastante bien por el hardware que tiene, por la conectividad y por la gran pantalla que tiene es una pantalla que se ve muy bien, tiene los brillos muy altos, es una pantalla super AMOLED de 5,6 pulgadas, en resolución 2560 x 1440, hasta que añadirle 160 píxeles también, que están en esta pequeña curva esta pequeña pantallita curva que está aquí, la resolución es la misma que tiene el Note 4 pero esta pequeña curva tiene 160 píxeles más, me voy a detener ligeramente en el software, no quiero afundar mucho en el software porque ya hemos visto el Note 4 del software que tiene, es ToadWid, corre con la versión de Android 4.4 KitKat y encima corre ToadWid, próximamente en esta semana tendremos la actualización a Lollipot en este terminal y quiero hablar un poquito de software, como digo, corre ToadWid por encima de Android y las pequeñas implementaciones que tiene es esta pequeña pantalla curva donde tenemos varias opciones como por ejemplo, modo mesita despertador que te pones el terminal y pone un mensaje que te puede poner algunas notificaciones que te vendrán como por ejemplo el tiempo, algún whatsapp, algún mensaje que te viene un dot de aplicaciones donde podemos hacer una pequeña lista de las aplicaciones que más nos interesen aunque todavía le falta mucho por profundizar esta curva y los desarrolladores se tienen que poner un poquito las pilas porque en sí tiene poquitas implementaciones la curva del Note Edge si hablamos del rendimiento y de la autonomía, es un rendimiento muy muy bueno, estamos hablando de que es un Booking Simian corre los juegos perfectamente, corre todo muy perfectamente, o sea los juegos, las transiciones, todo va muy muy fluido la batería es de 3000 mAh, aquí quiero dar un puntito a Samsung, a ver cuál es la transición a 5.0, a ver qué es lo que hacen pero a mí esta batería no me ha durado el día, a las 8 de la tarde más o menos se me da pique la batería yo no sé si por la pantalla que requiere muchos recursos pero lo cargo al 100% y cuando estás toqueteando un poquito y como a la media hora a la hora ya está bajado casi al 90%, 85% dado un bajón bastante grande espero que ahora con Lollipod puedan solucionarlo pero la batería se trena bastante lo bueno que tiene que este terminal cuenta con una carga rápida y entonces en una media hora tendremos casi el 50% de la batería y podremos cargarlo de una forma bastante rápida ahora vamos a hablar de una cosa de la que más me ha gustado de este terminal, es la cámara tiene un sensor CEMOS de 16 megapíxeles, flash LED, autofocus, capacidad de grabar en 4K a 30 frames por segundo y un modo slow motion una cosa de las buenas que tiene la cámara de Samsung, sobre todo en los Booking Simian de Samsung es que no destaca por nada, no decimos es la mejor cámara en esto pero es muy estable en todo hace buenas fotos, tiene un buen enfoque, buen rango dinámico, la interpretación de los colores es bastante buena hay veces que lo vemos aquí y decimos es que el rojo es muy rojo, el amarillo es muy amarillo eso es por la pantalla Super AMOLED pero cuando está fotografiada vemos una pantalla normal vemos que los colores están bastante bien ahora me gustaría daros mi opinión personal pero antes de ello os quiero comentar un par de cositas no he afondado mucho en este terminal en lo que es el software ni el SP ni nada de eso porque ya está la review del Note 4 que es muy parecido, bueno prácticamente igual lo voy a dejar por aquí para que veáis la review, os deis un enlace a ver la review y ahora si ya voy a dar mi opinión personal sobre este terminal bueno lo primero que quiero contar es que es un terminal que está muy muy bien es un Note 4 con la curva, la implementación que tiene la curva ahora si me preguntáis a mi si yo me compré este terminal pues mira si me lo regalan si pero comprármelo en si yo veo que no es una buena compra me diréis bueno pero no es un Booking Simian, si es un Booking Simian si el Note 4 no existiera diría directamente compra este terminal porque es un Booking Simian es una pantalla que está muy bien, la cámara está muy bien, tiene lo del SP se ve muy bien, es un teléfono que está muy interesante pero no veo que la curva tenga ninguna mejora que digas la curva vale, para que vale lo del dock de aplicaciones que está de este lado yo creo que le resta más que le suma es más ancho para cogerlo es un poquito más incómodo que el Note 4 si se te cae de este lado va a partir por aquí casi seguro se te cae por este lado no porque es un poquito más robusto y más fuerte pero por este lado se te va a dejar bajar vale 150 o 200 euros más caro que el Note 4 cuando el Note 4 para mí es el mejor terminal del 2014 como compra, si me dicen ¿recomiendas la compra? yo no la recomiendo que tienes dinero, que te quieres comprar un terminal grande con una pantalla buena, que puedas jugar, que tenga una cámara interesante que tenga el SP para hacer funciones directamente me decanto para el Note 4 que te gusta fardar con los colegas y quieres tener la curvita y decir mira que tengo esta curva y es un teléfono diferente cómpratelo sin problemas pero no veo que el precio que cueste se implemente bien para la curva que tiene como terminal es un grandísimo terminal es un booking sin, es un terminal que es muy muy bueno pero como digo la curva no le hace beneficio o sea la implementación, la cosa buena que tiene la curva te la quita porque es más ancho no le ve implementación a ver, ya estamos un poquito predispuestos porque ya hemos visto el S6 Edge que ya es la curva perfecta por los dos lados con el toque que tiene que ser con las implementaciones que tiene que tener esta curva era como un poquito un salto al vacío que hizo Samsung para ver como funcionaba y por eso sacó el Note 4 y sacó este Edge entonces como compra personal no es un terminal que recomiendo recomiendo el Note 4 para comprarte si te gusta el tema de la curva pues nada, te lo compras perfectamente porque es un terminal que está muy muy bien ahora vamos con los puntos positivos y los puntos negativos porque como siempre lo digo el terminal perfecto no existe vamos primero con los puntos negativos bueno, pues el primer punto negativo que tengo es la curva me diría, bueno, si eso es el toque que le da yo es que la curva no la veo no la acabo de ver porque no le veo la implementación el dote está aquí entonces como tú estás acostumbrado a tener el dote aquí abajo lo tienes en un lado no te acabas de apañar bien no le veo encima es un pelín más ancho ya es difícil de coger el Note 4 con una mano bueno, que realmente se coge con dos manos porque es el terminal que son para coger con dos manos la curva veo que tiene peores cosas que cosas buenas o sea, en punto positivo que ahora lo pondré pondré la curva porque es innovación pero también lo pongo en punto negativo porque todavía no le veo no le veo el punto otro punto negativo el precio encarecer un producto casi 150 euros por la curva que en sí no te da casi nada lo veo también como un punto negativo no lo veo bueno uno de los puntos negativos que tiene es el sensor de huellas tienes que estar deslizando el terminal es muy grande en el alfa es pequeñito lo deslizas y falla cualquier cosa y lo pones a deslizar y bueno, hasta que aciertas porque tiene sus fallos no como el nuevo S6 que ya funciona perfectamente pero en un terminal que es tan grande es difícil de llegar con el dedo aquí es complicado y aparte si encima falla pues es una implementación que no acaba de darle ningún punto positivo realmente es un punto negativo ahora vamos con los puntos positivos el primer punto positivo es que es un Note y lo que tiene un Note es 3 gigaterrán el mejor procesador del mercado el S Pen con todas las funcionalidades que tiene muy bueno para las empresas para la gente que gestiona escribir notas rápidas directamente esto es enlazarlo en una página para hacer una presentación un terminal que es muy grande se puede jugar al juego perfectamente corre muy muy fluido un Note 4 es muy completo otro de los puntos positivos que quiero decir es la cámara no destaca nada no decimos es la mejor cámara en esto en el mejor rango dinámico la mejor interpretación de los colores no destaca nada pero es muy buena en todo hace fotos muy rápidas se enfoca muy bien el slow motion está muy bien el contenido que se ve está muy bien graba en Full HD graba en 4K está muy bien es muy completa tiene un montón de modos para hacer un montón de cosas está muy bien quiero detenerme también un poquito en la cámara delantera que es una cámara de 3,7 megapíxeles un angular bastante bueno para hacer los selfies está muy muy completa entonces la cámara en sí tanto la trasera como la principal perdón tanto la principal como la delantera están muy muy bien son los dos puntos positivos un todoterreno porque es un Note es un Book Insignia y también las dos cámaras que son muy muy buenas bueno chavales como habéis visto es un terminal que está muy muy bien es como la innovación del Note 4 y bueno como os digo ya sabéis aquí en los comentarios podéis decirme y opinarme lo que queráis sobre este terminal ya sabéis si os ha gustado el vídeo denle un me gusta se puede suscribir al canal síganos en Facebook síganos en Twitter hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!